Tal vez no sea el vegetal más popular, pero la berenjena es muy poderosa para el cuidado de la diabetes. Quédate conmigo si quieres saber cómo sacarle el máximo provecho de una forma sencilla y práctica. En Diabetesmart hemos ayudado a miles de personas a controlar sus niveles de glucosa. Si quieres saber cómo lo hacemos, puedes darle clic a la liga que te dejo en los comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo de diabetes y prediabetes. La berenjena, con ese característico color morado y sabor único, es mucho más que una simple verdura. Puede ser un excelente aliado para el control de los niveles de glucosa y para el cuidado del corazón. Es una verdura que a veces pasa desapercibida, no se habla mucho de ella y a veces no la incluimos tanto en platillos. Quiero que conozcas la información nutricional de una berenjena de aproximadamente 230 gramos. Una berenjena completa de 230 gramos, tiene solamente 58 calorías, 13.6 gramos de carbohidratos, de los cuales un poquito más de la mitad son de pura fibra, 6.9 gramos de fibra. 2.3 gramos de proteína, 0.5 gramos de grasas buenas y tiene muchas vitaminas y minerales, como vitamina C, vitamina K, vitamina B6, folato o vitamina B9, potasio y magnesio. Este conjunto de nutrientes hacen a la berenjena una excelente verdura para quienes busquen un alimento bajo en calorías, rico en fibra y rico en antioxidantes. ¿Cómo es que beneficia la berenjena a las personas con diabetes, prediabetes o que simplemente quieren cuidar sus niveles de glucosa? La berenjena es baja en carbohidratos, como te mencioné, una berenjena entera tiene menos de 9 gramos de carbohidratos, además son carbohidratos complejos, de buena calidad y su índice glucémico es bajo. Esto quiere decir que no va a elevar tus niveles de glucosa de una forma rápida, como otros alimentos. La berenjena es muy rica en fibra, pero además tiene una buena proporción de fibra soluble e insoluble. Y esta es una combinación muy poderosa porque la fibra soluble se va a combinar con el agua para ser como una especie de gel en tu intestino y va a hacer que los carbohidratos de tus alimentos se vayan hacia la sangre de una forma más lenta, poco a poco. La fibra insoluble prácticamente no se digiere, pasa casi completamente intacta desde que la comes hasta que la defecas. Te va a ayudar a fomentar un buen tránsito intestinal, te puede ayudar a mejorar tu digestión y además a sentir mayor saciedad. Y esto se traduce a menor ingesta calórica. Además de ayudarte a estabilizar los niveles de glucosa, vas a tener una mejor respuesta a la insulina. Antioxidantes poderosos. Ese color morado característico de la berenjena no es simplemente cuestión estética, se debe a un antioxidante poderoso llamado nasumina. Este antioxidante te ayuda a combatir el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo te causa inflamación en el cuerpo y aumenta la resistencia a la insulina. Cuando hay mucha resistencia a la insulina, controlar los niveles de glucosa es más difícil. Entonces el consumo de estos antioxidantes te puede ayudar a que tu cuerpo se haga más sensible a la insulina, a que se pueda obtener la glucosa de los alimentos y pueda entrar a los tejidos en donde se necesita. La berenjena también contiene saponinas, unos compuestos especiales que te ayudan a bajar los niveles de colesterol malo o colesterol LDL. En personas con diabetes, controlar el colesterol en la sangre es fundamental, ya que los infartos y los problemas de corazón son de las principales causas de muerte. La berenjena puede ayudarte con la salud de tus arterias, de tu corazón y a bajar el colesterol malo. Además, es una verdura muy baja en calorías. Para el tamaño que tiene y la saciedad que nos aporta, realmente tiene bien poquitas calorías, tiene una buena cantidad de fibra y tiene mucha agua, lo que además nos puede ayudar con la hidratación. Por todo esto que te acabo de mencionar, la berenjena debería de ser una verdura que a partir de hoy empieces a incluir en tu dieta del día a día. No te digo que todos los días consumas berenjena, pero no la olvides. Además, si nos ponemos creativos, podemos usar la berenjena en un sinfín de recetas y platillos, ya sea como el elemento principal o como algún acompañamiento. Simplemente la berenjena asada con algo de aceite de oliva fresco y con ajo, pimienta, sal o algo de especias puede ser un platillo delicioso. Además de esto, te quiero dar otras ideas. Rodajas de berenjena asadas. Simplemente corta la berenjena en rodajas, sazónalas con sal, pimienta y un poco de aceite de oliva y házalas en el horno o en un sartén hasta que esté bien doradita. Es perfecto como guarnición o incluso como base para otras recetas. Berenjena en cubos para tus ensaladas. Agrega cubitos de berenjena cruda, cocida o al vapor a tus ensaladas de hoja verde o con vegetales frescos. Esto puede aportar textura y un sabor suave que puede combinarse bien con otros ingredientes. Dip de berenjena para snack. Prepara un dip similar al baba ganoush, mezclando berenjena asada con un poco de limón, ajo y tajín. Puedes usarlo para acompañar palitos de pepino, zanahoria o apio como una merienda baja en carbohidratos y calorías. Sopa de berenjena y vegetales. Cocina la berenjena junto con otras verduras como tomate, calabacita y pimiento. Haz una sopa o una crema ligera. Puedes licuarla y además añadir un toque de aceite de oliva o hierbas frescas para darle más sabor. Cubos de berenjena en guisos. Agrega cubitos de berenjena a guisos con otras verduras, proteínas o legumbres. Su textura absorbe bien los sabores de los guisos y hace platillo más completo en nutrientes y fibra. Estos son solo algunos ejemplos de cientos de ideas de platillos que puedes hacer con la berenjena. Recuerda usarla con confianza. Una berenjena entera tiene bien poquitos carbohidratos y te va a proporcionar muchos nutrientes. Recuerda que la alimentación saludable es uno de los pilares del cuidado de la diabetes y de tu salud. Espero realmente que este video te haya ayudado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.